A continuación vamos a ver qué es lo que ha dicho Kylian Mbappé en una larga entrevista, ha hablado también de Leo Messi, veremos por otro lado el nuevo escándalo que han formado Mauro Icardi y Wanda Nara y lo último del PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho Kylian Mbappé sobre Leo Messi! El PSG armó un Dream Team para la temporada 21-22 y tiene una de las mejores delanteras de Europa, Messi, Neymar y Mbappé, sin embargo Tridente todavía no rindió como se esperaba en la previa y sigue buscando ese engranaje ideal de cara al gran objetivo de esta campaña, ganar la Champions League. De todas maneras, el delantero francés destacó que de a poco se va entendiendo cada vez más con Leo, lo dijo así, en un equipo donde los jugadores que me asisten son Messi, Neymar o Di María, es necesariamente más fácil hacer goles, es cierto que anotar contra todos los equipos de la LIC 1 no fue fácil, pero no cuento, solo pienso en poner mi sello en cada partido y ayudar a mi equipo, así lo valoró el campeón del mundo en Rusia 2018. Este vestuario te ayuda a crecer, agregó en una entrevista en la web del PSG donde agregó lo siguiente, los goles que ha marcado Messi muchas veces es Hakimi quien los libera, sin embargo no toca la pelota pero te trae un jugador lo que le permite entrar y marcar con el pie, así que es realmente eso lo que nos permite crear algo de movimiento en ataque, trato de ser impredecible también, porque si la pelota no me llega le llegará a otra persona, así que son también estos automatismos los que intentamos hacer funcionar, lo que intentamos crear para que los defensas rivales se rompan tanto como sea posible. ¿Y cómo recibió a Leo? Lo dijo así, Messi jugó durante 15 años en el Barcelona y durante 15 años él hizo lo mismo, funcionó, cuando llega aquí es diferente, así que tenemos que dejar que se adapte y nosotros también tenemos que adaptarnos a él. Creo que eso también se trabaja en los entrenamientos, donde logramos crear circuitos, así lo comentó Mbappé que agregó lo siguiente, también logramos crear cosas en los partidos, no necesariamente solo en el trabajo táctico, sino en todo lo que puede crear una conexión, para decir que sabes que tal y cual jugador cuando está ahí puede hacer esto o aquello, al final nos vamos conociendo porque hay una diferencia con lo que han visto en la tele, pero lo cierto es que cuando juegas con jugadores como Messi o Neymar, uno no puede definir todas las jugadas, no es posible, también hay que saber dar a los amigos para complacerlos y eso es normal porque estos son los jugadores que nos ayudarán a ganar. Profundizó sobre el tridente top del PSG, además también dijo cuál es su rol dentro de un vestuario lleno de estrellas, soy bueno con todos, hablo varios idiomas por lo que trato de ayudar a los jugadores que no hablan francés a la perfección, he estado aquí durante mucho tiempo, así que soy uno de los líderes en el vestuario, el objetivo es unir a la gente porque todos juntos podemos ganar grandes cosas, aunque su futuro es una incógnita y suena fuera para sumarse al Real Madrid en la próxima temporada. Mbappé tiene clarito cómo quiere cerrar esta campaña en el equipo que dirige Mauricio Pochettino y lo dijo así, el año pasado tuve un gran año individual, anoté más de 40 goles, marqué en la Champions, fui el máximo goleador del año calendario, pero no ganamos el campeonato, no ganamos la Champions, entonces al final te preguntas si vale la pena marcar 50 goles si no ganas, entonces digamos que esta vez prefiero poner un poco menos, dar algunas asistencias y llevarme la Ligue 1 y la Champions League. Por tanto estas son las reflexiones de Mbappé en la web del Paris Saint Germain, vamos a seguir hablando de las grandes estrellas del equipo parisino, aumentar la protección en la Ligue 1, tolerancia cero, los partidos de fútbol en la Liga de Francia se suspenderán de manera definitiva, si un jugador fuese herido por objetos arrojados desde la hinchada, mientras rueda la pelota, Lionel Messi por tanto estará a resguardo en el Paris Saint Germain, Francia no es más tranquila ni aburrida que por ejemplo la Argentina, en tierras europeas también existen los barrabrabas, para intentar combatir esta ola de problemas que fue aumentando de manera abrupta en los últimos tiempos, los ministros de interior, justicia y deportes resolvieron ciertas medidas precautorias para cuidar a los jugadores y por supuesto al espectáculo. Las medidas llegan tiempo después de un turbulento inicio de temporada, con botellazos sobre jugadores, invasiones de terreno de juego o incluso problemas entre futbolistas y cuerpos técnicos. Vamos a hablar ahora chicos de la última, de Wanda Nara y Mauro Icardi, después de todo el culebrón vivido con la no ruptura entre Wanda e Icardi, las aguas vuelven a estar revueltas a raíz de una denuncia presentada al matrimonio en los tribunales de Comodoro Pi, por el titular de la Fundación por la Paz y el cambio climático en Argentina, Fernando Míguez. Según señala Olé, el susodicho presentó la demanda por un presunto lavado de activos de la pareja a través de una sociedad que tienen juntos, la misma se llama Work Marketing Football SRL y el individuo alega que los acusa también de corrupción estructural. Míguez asegura que la empresa cuya creación data de 2015 sirve para alojar fondos dinerarios producto de la actividad deportiva de uno de sus integrantes, así con dichos fondos permitir el ingreso al mercado de capitales de posibles fondos negros obtenidos fuera de todo convenio contractual. Pensamos a los efectos de evitar la erogación impositiva internacional, pero ahí no se quedó la cosa y es que el periodista afirmó que es una práctica habitual de deportistas de élite inscriben en sociedades en el país y en el exterior tratando de blindar de esta forma ilegal fondos percibidos posiblemente en negro y proceder de esta forma al lavado de activos para que luego se transformen en ingresos genuinos demostrables en el tiempo como de origen lícito, así lo dijo. Ya por último el individuo que asegura que esa empresa cuenta también con las ganancias de Wanda en artículos cosméticos y dio la inmediata detención de ambos. Por tanto la pareja que vuelva a tener problemas nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!